Básicamente me parece que hoy lo que hizo el Consejo Deliberante es darle un respaldo a la actitud muy valiente de la gobernadora María Eugenia Vidal que puso nombre y apellido y denunció con pelos y señales algo que estaba sucediendo tanto en Bahía Blanca como en La Plata y que tenía que ver con una serie de amenazas, aprietes, sugerencias de que en determinadas obras se contraten servicios de transporte servicios de catering y demás, digamos, de espaldas a lo que tiene que ser que es la libertad de cada empresa de disponer con quién contrata esos servicios, de manera tal que me parece que estas prácticas tienen que ser una cuestión del pasado y nosotros tenemos que apoyar estas medidas que están diciendo que esas prácticas ya no más y que quienes la realicen van a tener consecuencias y que no es lo mismo estar dentro de la ley que estar fuera de la ley. Me parece que ese es un mensaje fuerte que dio tanto María Eugenia Vidal que tuvo también el correlato en el Intendente Torgay cuando pidió el auxilio de la justicia como corresponde para que intervenga inmediatamente. También la justicia intervino, cosa que por allí a veces antes actuaba con mayor lentitud o no teníamos los funcionarios como para realizar. Bueno, creo que es un cambio de paradigma, un cambio de época y también un mensaje que da la política que se pone adelante de estas problemáticas, de estas cuestiones que insisto están fuera de la ley y bueno, en tal sentido me parece que estuvo muy bien que eso se replique en el Consejo Deliberante. ¿Y por qué no fue por unanimidad? ¿Qué adujeron quienes votaron en contra? No, no hubo una votación en contra, creo que hubo algún bloque que fue el del Frente Renovador que no acompañó, pero bueno, hizo una manifestación en el sentido de que si bien no acompañaba con determinadas cuestiones que son las que yo estoy señalando, estaba de acuerdo, pero bueno, digamos, hizo una manifestación más política que yo no quisiera entrar porque bueno, no fue nuestro bloque. Creo que lo que sí me gustaría subrayar que el resto de los bloques lo acompañaron y eso me parece importante porque que la política cambie, insisto, ese paradigma de ser la que en algún momento estoy convencido, apañó determinadas prácticas y que hoy sea la que se pone en cabeza de denunciar esas situaciones, creo que es lo que está pidiendo la sociedad en su conjunto. En este sentido queremos expresarnos con total imparcialidad y ecuanimidad. Nos parece primero que nada que debemos buscar puntos en común, acuerdos y consensos, fundamentalmente con el sector del trabajo, de los trabajadores. ¿Por qué? Porque a nuestro entender, para las pequeñas y medianas empresas, los trabajadores son parte de la familia y parte intrínseca de lo que es la actividad comercial y productiva. A ambos y todos lo necesitamos, ninguno podemos faltar en ese escenario de tipo de actividad. Con respecto a lo que se dice y se vertió de la UOCRA, quiero decir, se han dicho que hubo aprietes, que hubo actitudes chocantes y todo. Nosotros solicitamos en la mesa que si alguien tenía algún tipo de cuestiones de esta naturaleza, que presentara la respectiva denuncia. ¿Hay denuncias hechas respecto del tema? Digo, es muy resonante mediáticamente por las declaraciones de la gobernadora, ¿pero hay denuncias? Por lo que tengo entendido, concretamente no. Nosotros desde Apime con nuestros empresarios se han llegado a distintos tipos de acuerdos con la UOCRA seccional Bahía Blanca. Y quiero decir algo más, por ejemplo, recientemente la UOCRA estuvieron declarando el Ministerio de Trabajo de tres arroyos con una empresa, la empresa Agrovial Sociedad Anónima, en la cual lo que vimos en el escrito y en la declaración del Ministerio de Trabajo fue la faltante de medios de seguridad para los trabajadores, que es lo que llegaron a acordar. No hay escrito otro tipo de cuestiones ni de cosas. Y quiero significar lo siguiente, el salario de trabajador de la UOCRA, y lo digo desde el sector empresario, y esto lo reconocemos desde Apime, es el más bajo de todos. Entonces, nos parece importante, porque esto no hay ley que lo prohíba, tener acuerdos especiales, acá locales, con el sector de la UOCRA y de los trabajadores para mejorar toda esta situación y que todos tendríamos una relación y una actividad armónica y que los empresarios sigamos teniendo rentabilidad. Por ello, desde Apime, nosotros elevamos nuestra propuesta, que es que se cree una nueva ordenanza que ya existía, pero modificatoria, rectificatoria la que estaba, que de un 7 a un 10% en las contrataciones que vengan, en la participación, tengan prioridad las empresas locales contratando mano de obra local y que vayan de la mano con el sector de los trabajadores de la construcción.